Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver, ¿por dónde yo me quedaré? Miren señores, yo se lo decía hace un año y medio, dos años y medio, y me basaba en que veía la dificultad del dominicano de a pie en adquirir el sustento, lo básico para mantenerse. Fui viendo ese proceso desarrollarse y alertaba regularmente cuando la gente me decía, no, pero que la cosa está bien y que un grupo de superficiales que intenta pescar siempre ríos revuertos, que la cosa está bien, que por aquí y por allá. La economía es una cadena, usted no tiene que ser economista para darse cuenta de eso, es un engranaje, tiene que funcionar desde el momento, desde el consumidor, el comercio, las industrias, la importación, y vuelve otra vez al consumidor vestido de empleado, de ser standard, independiente, de como usted quiera llamarla, pero es una herramienta, y cuando empieza a doblarse una de esas partes, pues empieza a deformarse el resto. Eso es así, y eso es normal. Y yo decía eso, y día a día, pues íbamos ganando no solamente audiencia, sino que íbamos ganando también razón, lamentablemente, en lo que decíamos, y llega el punto de que en República Dominicana hay un porcentaje altísimo de gente que se lo está llevando el diablo. El dominicano es orgulloso, no le gusta decir que está pasando trabajo, no le gusta decir que está mal, pero combinado todo, desde el proceso de inflación hasta lo especulativo del negocio en República Dominicana, usted se va a los supermercados y usted ve que usted pide muslo, si pide online, dame tantas libras de muslo de pollo fresco y se lo mandan congelado porque resulta que le echan agua al jodido pollo para que pese más, y cuando usted va a cocinar, entonces de ese pollazo usted ve a ese muslo de pollo grande, entonces, ¡finito! Entonces eso se llama especulación. Ahí hay un bueno para nada, un reformista, Eddie Alcántara, que es un lamedor de nalgas profesionales del presidente de la República, no quiere que lo quiten, y bueno, hace una serie de aguajes, pero no hace lo que tiene que hacer, porque eso sí está dentro de las funciones del proconsumidor, que no le vayan a vender una mercancía alterada, alienada, disminuida, después que usted la compra. Si usted compró 4 libras, deben ser 4 libras de pollo, y si compró 10, 10 libras de pollo, no 10 libras de pollo congelado porque usted no pidió pollo congelado, usted no pidió pollo fresco. ¿Se entiende? Entonces este gobierno en eso no piensa, pero solamente piensa en de qué forma van a saquear el país. Y eso usted lo ve desde obras, que ellos no dicen, vamos a hacer una obra, una carretera de tantos carriles que van a beneficiar a tantos conductores. No, vamos a hacer una obra que cuesta mil millones de pesos, o que cuesta 500 millones de pesos, o que cuesta 2 mil millones de pesos. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos están pensando, de esos 2 mil me voy a quedar con el 10, no, coño, eso es muy chido, me voy a quedar con el 20, no, que yo no voy a volver a ganar, me voy a quedar con el 25, al final de cuentas se roban la mayoría de los cuartos. Y eso, los políticos de oposición no están haciendo oposición por ahí, porque ahí están sangrando el país. El país está en olla. El que no lo quiera reconocer, coño, pues es un HP. Y está en olla, en una situación delicada, porque ha dado marcha atrás, el gobierno de Danilo en los últimos años degeneró, cayó en una situación de, de, ¿cómo se llama?, de avaricia, de los funcionarios estar queriendo sacarlo todo para ello, y entonces, como resultado, estos llegaron con el mismo plan, con el mismo librito, no movieron nada, pero entonces lo aumentaron. Digo todo esto porque el presidente de la república argumentó medio fuera de sí al momento de hablar sobre el pacto entre los partidos mayoritarios Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, sobre ciertas situaciones que yo quiero destacar hoy. Y quiero destacar, déjame ver, Ahora no puedo hablar. Bien, quiero destacar sobre esto, amigos míos, porque los discursos no pueden ser tan aéreos y que respondan tan poco a la verdad. Abinader dice que un acuerdo electoral no puede tener solo como objetivo llegar al poder, sino que debe estar basado en principios objetivos que le permitan servir al pueblo dominicano como lo hace su gobierno. Cuando yo veo ese tipo de declaraciones, digo, coño, pero este tipo es un charlatán o es un tipo obtuso totalmente, un tipo bruto, porque como un hombre, eso no es político, es decir, él le está dando por arriba a todas las situaciones que yo le estoy diciendo diario, a lo que está atravesando el dominicano, las grandes mayorías. Es decir, su gobierno está basado en principios y objetivos que le permiten servir al pueblo dominicano. Coño, tira otra, papá, pero esa no. Otra que tira, asegura que los funcionarios actúen con honestidad, transparencia y eficacia filosófica que entiende con parte el partido de Atuey, que por eso hoy nueva vez decidió apoyar su repostilación. No, el partido de Atuey, que es el hijo de Atuey, Rafa Gamundi, que es un hombre bueno, Rafa Gamundi, pero el hijo de Atuey está siguiendo los pasos del papá y está siguiendo eso, no solamente, Atuey era antireleccionista porque no le tocó a él, estilo Peña Gómez, si hubiesen ganado de una vez se cambien a reeleccionista. Pero, el partido de Atuey te está apoyando porque es la única forma de llegar al poder, son tres gatos, o dos. Entonces, tus funcionarios no son serios, Luis Abinader, no vamos a hablar en español, ni tú eres serio. Han tenido que quitar 37 funcionarios y hay más de eso en el tren público que se han robado medios República Dominicana. Así que déjate de hablar vainas de que tú eres honesto, que tú no eres honesto y deja de hablar pendejadas también que tus funcionarios son honestos porque tus funcionarios son un grupo de ladrones. Que cuando salgan de ahí ustedes van a ver, lo van a comprobar porque lo que están robando superan a lo que robaron mucho de Danilo Medina. Otra, su idea de gobernar, oigan esta, Piroco, no es el simple hecho de llegar al poder. Llegar al poder por llegar al poder es un elemento casi deportivo, es un acto deportivo, al gobierno se va a servir, al gobierno se va a cambiar acciones positivas. Diga, ¿en qué usted ha cambiado a más la situación de los dominicanos? En darle pensión a un grupo de aguizotes que están con usted sin haber trabajado en el tren público, sin cumplir la edad de jubilación. Entonces, usted es un anticonstitucional porque la constitución no dice eso ni las leyes laborales tampoco. Usted es una persona nepótica que el que alabe su figura pues entonces va a tener un premio y yo le comprendo porque usted nunca ha sido reconocido ni en su casa. Usted tiene dos hermanos mucho más, mucho más, mucho más inteligente que usted, tanto Rita como su hermano mayor, la mayor es la hembra, gente que ha trabajado. Yo conocí a su hermana dándome clases de matemática en Intel en 1978. Usted nunca da un golpe. Usted se subió, se metió a político porque no sabía hacer nada y porque había sido un desastre en toda la página. Y así mismo como usted llevó su empresa o las empresas de su familia, por lo menos los hoteles de Puerto Plata a la quiebra. Así mismo está llevando el país. Yo no sé a dónde usted se va a meter. Yo no sé a dónde usted se va a meter cuando usted salga de ahí. Todo ese grupo de farsantes que le acompañan y que le aplauden, esa gente se va a esconder y muchos de los que están ahí le van a dar con el cubo del agua y usted creyendo que se le está comiendo. Pero usted va a caer preso porque usted ha delinquido. En el buen sentido de la palabra usted es un delincuente. Es un delincuente porque ha violado la ley y al que viola la ley hay que llamarle delincuente. La ley lo que usted está haciendo con la pensión es un abuso como todo lo que la mayoría de vainas que usted se ha inventado. Y eso usted cree ah, le voy a dar a la oligarquía dominicana tal vaina y tal vaina y ya eso me libera de cosas. Llegará el momento que le darán una carrera a usted y a su familia porque su familia está metida en todas las vainas también que de eso podemos hablar. Entonces, señora Binader esa alianza lo ha sacudido a usted de una forma que usted no encuentra la forma de responder porque usted no tiene las cualidades de debatista de polemista. Usted es una persona que le ponen un micrófono ahí y usted se dispara y habla cualquier cosa verdad, mentira tratando de arreglar burro en el camino la carga en el camino. vamos a un pequeño cambio bueno retornamos en breve no se muevan no se mueve no se mueve Gracias.